Atumbala 100% en mi mundo, es la canción, baila conmigo, atumbala, atumbala Si llegamos aquí comete el ritmo que todo el mundo tiene Moviendo todo el cuerpo sin pensar parado Puede así que el corte va a pasar Entre los de nacionales, el rival está a tener Si lo encuentras iniguales Más canches de red y cantando el tema de esta hora Así que si te gusta dale feliz y grita Dentro del ritmo de mi corazón Palla conmigo, la tumbada, la tumbada Dentro del ritmo, desla cancion Palla conmigo, la tumbada, la tumbada Más canches de red y cantando el tema de mi corazón Palla conmigo, la tumbada, la tumbada Dentro del ritmo, desla cancion Palla conmigo, la tumbada, la tumbada Música Me puse cuando sache de luces nacionales, me va a ir a perder. Si no entes sin iguales, no canches de revirazando el tema de esta hora. A mí que el DJ está por aquí con la de creír. A mí que el DJ está por aquí con la de creír. El DJ está por aquí con la de creír.